Nuestra siguiente canción es una canción justamente para el tiempo de las navidades. Es una canción que la escribió un cantante muy conocido, un favorito mío, John Mena. Justamente el día de hoy se conmemora un aniversario más de su muerte. Hace más o menos casi como 20 años. Y la canción se llama Happy Christmas. Happy Christmas. Tequila,odu yижу. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!